¡Suscríbete! 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 ¿Hombre, no es mucho peso sabiendo que tu padre es un gran músico de la música Vallenata? Bueno, el peso y responsabilidad, pero la gratitud de sentirse recompensado por mi papá, la confianza, el apoyo que él me ha dado me ha hecho salir adelante. Ahora, Bernardo, ¿cómo haces para que tu hijo coja esta vena musical? ¿Nacen? ¿Los guías? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, él se inspiró por mí, de verdad, porque nació con ese corazón ballenatero, con ese espíritu de la música del Cacique Cupar, y bueno, tomó el rumbo al verme a mí, al escuchar los CDs. Enaldo, cuéntanos, Proyecciones Giras 2016, ¿qué nos traes? Bueno, muchas giras, ya estamos preparando la nueva producción de Enaldo Barrera, Radio Medito y Enaldo Barrera Jr., ya para octubre estaremos lanzando esta producción toda inédita, y vienen canciones súper que nos va a poner a gozar y a llorar de sentimiento, de alegría, de emoción. Seguimos acá en la gran parranda de la Vallenata de 2016, vamos a ver ahorita en ese momento cómo fue Enaldo Barrera en concierto, vamos a verlo, ¿vale? Si no peleamos, linda, le sacamos más provecho a nuestras vidas, si no peleamos, nena, nos queremos más y más, más y más. Hola, ¿qué tal, mi gente querida? De Box Moon les saluda Enaldo Barrera de Humedito y... Enaldo Barrera Jr. ¡Con mucho gusto! ¡Pasar los años sin conmigo, serán muy felices! ¡Con finalidad, estos dedos que vienen en fin! ¡Empúrgamos, linda, tan besos! ¡Empúrgamos, linda, tan caricia! ¡Tendrán de ser la lucha sorpresa! ¡Empúrgamos, linda, te sacamos más provecho a nuestras vidas! ¡Empúrgamos, linda, tan caricia!